Yo soy blanco ¿Dónde se juega la Copa Argentina? ¿Acá en Argentina? Mirá donde está Independiente, mirá, ya está en la llave final Independiente Pero juega Jacinto Domínguez, juegan esos jugadores Ah, que le ganó Atlético Tucumán Sí, claro Por los suplentes Atlético Tucumán con los suplentes Y le ganamos 1 a 0 Que hace un gol de afuera del área Que entró Marcones Marcones que no juega más Marcones ya no juega Pero el otro día jugó No jugó contra el Godoy Cruz, no entró ni un minuto 2 millones de dólares para Braga Nick Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si yo soy presidente de Racing Dios no quiera Entro y le digo a Copetti Vení, pibe, vení Lo agarro del hombro Te voy a explicar, en este club No, porque estoy hablando como si fuese presidente Independiente En ese club No haces más, acá estoy yo Porque Ronaldo Para decir Acá estoy yo Se convirtió Pará, ¿cómo hace? Ronaldo Ronaldo Escuchame, Copetti Pelotudo Y le pego un cachetazo, viste Que está pintado el pelo de blanco Ronaldo Para decir, acá estoy yo Es el goleador máximo de la historia del fútbol Ganó 19.000 Champions Tiene mil pelotas Mil pelotas de oro Tiene mil millones de dólares Y doscientas mil mundo en la casa Y vos, Copetti Vos, Copetti Cada vez que haces Acá estoy yo No ganás un partido Entonces, primero ganá un partido importante Y después decir Acá estoy yo Vaya, querido Mientras no solucionen eso ¿Por qué hablo así de Racing? El mismo problema pasa en la enfrente Te están fluyendo, Ducas No hay mejor partido en el mundo hoy Para ver que Manchester-Liverpool No hay mejor y mire Ya lo dijiste Parecé mi abuelo ¿Quién relataba? El mejor Como ellos creen que ahí es para Primer Mundo ¿Viste? Que lo van a ver en Brasil No Ah, Miguel Simón Miguel Simón, boludo Me pongo de pie Pará ¿Y quién comentaba? ¿Podemos aplaudir a Miguel Simón? Si no parece que tenemos algo personal Miguel Simón 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 Pará ¿Y quién comentaba? ¿Quién? Un ex jugador ¿Quién? Que jugó en Chile Tengo las pelotas llenas de los ex jugadores Basta de meter el jugador en los programas de televisión No, no, no Los jugadores Meaban a todos los periodistas cuando eran jugadores Y ahora vienen a laburar de periodistas ¿Por qué no se van a...? Anda a dirigir a Flandre, Espina Bueno, Espina Me adelanté Opuestamente Para que se mueva el piso 10 puntos, Espina Entra música clásica Habla Simón relatando Es buenísimo, Espina Simón relatando Y la torre también La torre también es buena El otro, Espina Te dice lo justo No te vende hamburguesas Vamos a decir las cosas como son Cuando en ESPN Relatan Clos O Miguel Simón Y comentan La torre O Espina Es un partido de fútbol Es un partido de fútbol Si no Es un cabaret sin prostituta Exactamente Mirá Nosotros vamos a empezar Sacate la pincha Porque el calor que hace acá Nosotros vamos a empezar a ponernos Tengo las bolas como en caldo Yo voy a poner perritos acá No, no No lo había visto Y ustedes me tienen que decir Que periodista de ESPN ¿Quién es, Hugo? Pará, esto lo eligió la gente No somos nosotros Ah, ah Esto lo eligió la gente Porque yo lo puse en it Andá, chequearlo a la concha Yo lo puse en Instagram Y le dije Pero esto es con cariño Por ejemplo Yo pregunté ¿Quién es? El Chavo Fuchs ¿Por qué la cara larga? No ¿Es el Chavo Fuchs? Póreme vos Pensé que ibas a poner un chancho En un perro El Chavo Fuchs Dame más Dame otro más Pero tenés que poner la cara de Fuchs al lado No Uh, este ya sé quién es Este es igual Este es igual El retonto Sí, es retonto No, es el Cholo Sotile El Cholo Pensé que era Gastón Retonto ¿Viste que tiene los ojitos así? Como un chino El Cholo Sotile es igual Esta es la producción que hacés No sé qué es Es igual Dame más Dame más Este sí ya sé quién es Ese sí sé quién es ¿Lo sacaste? Sí, Humberto lo sacó Ahí dijo ¡Bulos! ¡Es bulo! ¿Cómo vas a decir bulos? ¿Cómo vas a decir bulos, Humberto? No No ¿Cómo vas a decir bulos, boludo? ¿Es bulo? Dame otro Dame otro Para dentro o después Entrás después Sí, sí, sí Y este es Viñolo ¿No? Claro Viñolo que cree que tiene ojos celestes Vamos Dame otro Dame otro Este es el chiquitito El del gráfico El que vivió toda su vida de Maradona ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el chiquito Que vivió de Maradona toda su vida? Arcucci Este es Arcucci Mirá cómo se ríe Humberto y se va Este es Arcucci Mirá qué lindo Y saca la lengüita ¡Qué lindo! Dale Arcucci, dale Ah, ah, ah Eso es el reidor del pollo Dale Ah, 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 ah Dame otro Arcucci Upa No, esto es tremendo ¿Esto con bozal? Es el Chavo Fux el día que sacaron a Riquelme Ah, ah, ah El Chavo El Chancho Fux el día que sacaron a Riquelme con bozal ¿No viste que nos preguntó? Qué buena producción ¿No le dejas preguntar? A ver, dame otro más A ver Ahí está Este sí Este sí ¿Este quién es? Es retonto El socio de José María Aguilar No, no es Gastón ¿Cómo le vas a decir Ratón Recondo? ¿Quién es? ¿Es Gastón Recondo este? Es Gastón Retonto El socio de José María Aguilar No, no, es amigo No sea boludo ¿Amigo de quién? A ver Amigo de los hombres A ver ¿Este quién es? ¡Este es Fux! ¡Este es Chancho Fux! ¡Mirá la cara larga que tiene! ¿Quién es? Me dicen que es Bonadeo Bonadeo después que bajó de peso ¿Viste? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué producción hija de puta! ¡Yo no comparto este momento! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡¿Dame más?! ¡Basta! Sí, no sé, ¿hay más? Ah, no, no ¿Y este quién es? Martín Arevalo Ah, Mamadera Arevalo ¿Por eso le dicen Mamadera? Mamadera Arevalo Mirá Yo no participo de este momento No tengo nada que ver Bueno, vamos a la pausa y que entre Humberto y vamos a hacer un programa serio ¿Estamos en 4.000? Estamos en 8.000 ¿8.000? ¿Con los perritos? ¡Déjalo, perro! Escuchame ¡Déjalo, perro! Hacemos el programa de Portal y la macota Sí, antes de la pausa Poneme, por favor, al Chavo Fux el día que preguntó Riquelme Sí, sí Por favor El día que fue Riquelme El día que le pusieron a Riquelme hace una semana Bueno, Román, acá está Chavo Chavo, preguntale Tanto carasso le tiene Nos mintieron ¿Quién? Bursaco nos mintió Claro, ahí voy, por ejemplo Porque nunca supimos nosotros del dinero que está hablando A Bursaco le encontraron 140 millones de dólares Correcto Yo a Bursaco lo conozco de la época que en Torneos y competencias firmaba los cheques sin saber a quién se lo firmaba Y falsificó una firma de mi padre en un contrato Bursaco, 140 millones de dólares Bursaco, un empleado menor trabajaba para River Vos sabés que trabajaba para River Que es por eso que se enoja este chico ¿Qué? Este chico que vos nombraste anteriormente porque en una oportunidad me lo encuentro en un lugar Juan Cruz Ávila Ah, Juan Cruz Ávila Le digo No, porque tu padre se entregó a Bursaco y dejó al mío O está confundido Tu padre se fue solo A mi padre a Bursaco no lo quería Era un grano para mi padre Bursaco ¿Por qué? Porque era un mal bicho Porque era la que toda para él la quería ¿Y para qué lo pusieron? Porque fue apareciendo Era de Nofal A ver si me equivoco Era de Nofal Pero hablá vos Si tengo que hablar No, porque vos sabés más que yo Yo Humberto lo que sí no puedo creer es cuando vos me decís porque yo tengo respeto por a ver si hay algo que respeto de tu viejo es que es un tipo que por ejemplo pasó todos los todos los colores políticos pasaron los milicos Él no era un candidato de los militares el candidato de los militares era Nostradamus No, cuando digo pasaron los milicos venció a todos los gobiernos venció a todos pasaron todos los milicos Néstor Alfonsín Menem todos y tu viejo siguió ahí y nadie le tocó ni cerca de tocarle el culo pero al contrario él ayudó mucho a gestiones Pero por eso te digo a mí me cuesta pensar que un pibe como Bursaco pueda ser más vivo que tu viejo No era más vivo no lo estás confundido era ambicioso ¿Y cómo lo pasa? Ambición ¿Cómo lo pasa? Ambición y mi padre después de la muerte de mi madre no estaba con la fuerza que tenía que tener como para cagarlo a tu mamá 20 veces Volvamos Volvamos En la muerte de mi madre le cambia le cambia la manera de ser y es como que no que se entrega pero tenía que pelear con los locales que eran un desastre tenía que pelear con la UEFA que te quería voltear y tenía que pelear con la FIFA y eso era un desgaste tremendo desgaste de verdad les apasionaba era 24 por 24 pero tenía que pelear con todos esos encima había una elección de por medio de FIFA donde si llegaba el sueco nosotros estábamos en el horno y en una operación como las que él hacía aparece Blatter que era un hombre nuestro nuestro entre comillas un hombre sudamericano si alguien decía algo que no le gustaba en la televisión tu viejo levantaba el teléfono y aplicaba no siempre dice mi papá que mi madre se enferma por las barbaridades que decían en la televisión y es así y yo lo vi y yo le decía ¿por qué mirás esos programas? ¿por qué hay que mirar todo? pero él muchas veces le dijimos ¿por qué no nos dejas ir a la puerta de la televisión? le damos una buena paliza y no hablan más porque al otro día hijo van a ir con la cabeza vendada y van a hacerse víctimas que viene del lado nuestro que le pegamos por decir eso entonces muchas veces nos contuvo de querer hacer eso y no poder hacerlo ¿tu viejo era en cháil independiente? sí y de Arsenal no sufrió cuando independiente no sí porque de Arsenal iba con mi abuelo mi abuelo donó la torre de la doble visera del otro lado y iba a los tres años iba a la cancha con mi abuelo escuchá lo que te voy a decir yo no tengo dudas de que y mi viejo dejó de ser hincha de independiente o querera independiente cuando comparada el inútil el inútil de Boris Lindosky vota vota en contra que en una votación que me han dicho pero en el gobierno es comparada pero yo me enteré que fue una broma el asunto que qué casualidad que era una broma justa o independiente ¿cómo una broma? si comparado votó en contra y lo reafirmó públicamente ¿qué broma? pero no habían dicho que hicieron arreglarla de que era un chico como un chiste vos boludo no sos ¿te puedo contar lo que me dijo tu hijo? yo me junté con tu hijo una sola vez vos boludo no sos para él le voy a contar esto a mí tu hijo me dijo esto pero tiene que ver con independiente es muy político para qué tiene que ver con independiente ¿qué querés? me junto con tu viejo en el año 2000 ¿cuándo se fue a la vida independiente? 2013 pregúntale a él no a mí si vos te acordás de memoria boludo y en el 2013 yo me junto con tu viejo porque yo dije yo lo que no quiero que pase es que independiente lo salven si se tiene que ir que se vaya pero no quiero que lo salven mi vieja no sé a quién conoce ¿espósito? ¿qué es espósito? el tesorero que era el contador el contador de tu viejo creo que vivía al lado del kiosco de mi vieja o la mamá de él vivía al lado del kiosco de mi vieja mi viejo lo conocía mi vieja lo conocía y me hace la reunión con tu viejo en la estación de servicio ahí en una oficinita muy chiquitita que tenía un póster de arsenal muy chiquita al costado de la caja ¿no? sí, sí me junto con tu viejo la verdad que yo si hay algo que tengo chabón conmigo o sea yo lo le escribió mi mamá a espósito le dijo sí, que venga fui me junté con tu papá y le pregunto ¿usted Julio va a hacer algo para que independiente se vaya a la B? y tu hijo me dijo yo no voy a hacer nada si independiente se tiene que ir a la B se irá a la B a mí a mí en ese club creo que utilizó la palabra a mí me defraudaron es posible lo defraudaron y citó a Julio Comparada no citó a Boris Inovsky Boris era de AFA el que metía al sobre por eso pero no citó a Boris era un mensajero me extraña Humberto pero hablemos con un hombre propio como Comparada le debe todo a tu papá si no no hubiese ni ganado ni independiente lo traicionó yo no sé por qué te traiciona la gente qué sé yo pero era bravo tu viejo entonces lo que estoy ahora vamos entonces lo que yo estoy subtitulando es como Comparada me cago no me meto y que se vaya a la B ¿estamos bien? no era por eso yo cuando venía los domingos y hablábamos yo le decía independiente se va a salvar él me decía juega muy mal todos los domingos eso también eso para la tribuna a mí no y a él tampoco o sea Comparada te votó en contra entonces pensá lo mismo que el no yo pienso lo que vos dijiste no se calentó no no yo pienso yo pienso lo que vos dijiste claro como a mí independiente como independiente con tu papá no se fue si se fue a la primera C como independiente no me saqué del tema como independiente a través de Comparada me traicionó yo no me meto lo dijiste vos no 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 él no se mete no se metió en ningún descenso no no sea malo dale vamos a establecer algo vamos a establecer algo porque no pero vos me no 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 eso lo dijiste vos no tenía ningún tipo de influencia escuchá esta escuchá esta lo dijiste vos vos dijiste como independiente a través de Comparada y Boris Pindosky nos votó en contra mi viejo no se metió estamos bien hasta ahí eso es otra cosa que nunca se metió estamos hablando independiente pero por qué se iba a meter yo quiero que me digas la verdad porque si no estoy conviviendo con el enemigo porque para mí la mentira es sinónimo de traición y de enemistad de traición si somos amigos y nos convertimos en enemigos si vos me decís que esto que yo voy a relatar es falso yo tengo que terminar el loco del cuerdo hoy si y no hay más el loco del cuerdo te voy a decir no estudié periodismo pero le estás dando lugar a una respuesta al diciendo si vos me corroborás que Duca es pelado si yo desconozco pero si no empecé todavía la historia pero te conozco las cosas que me dejabas si yo desconozco vos pensá que yo viví 10 años afuera ya sé pero yo creo que me vas a poder decir la verdad creo a mí vino Andrés Ducatenzeller mi gran compañero y próximamente amigo porque todavía no podemos decir eso para mí sos mi amigo sos mi amigo mi gran compañero y mi amigo y me contó que en el año 2002 cuando Independiente estaba puntero del campeonato si mi padre le dijo que no corría en esa carrera le dijo y me pare me gustó la manera de describirlo mentira porque salió campeón o sea que si tu viejo realmente quería que Independiente no saliera campeón no salía lo que pasa es que ustedes piensan que él hace así acá acá y no era así entonces no salía campeón saliste campeón pero no porque tu viejo hizo algo mi viejo no hizo nada vos saliste campeón porque saliste campeón y si yo no digo lo contrario y si nadie te dijo que no salía yo no digo lo contrario vos dijiste que el AFA te llamaron y te dijeron o sea vos decís lo que contestás vos y además decís hoy le pregunté a mi hermano che Julito vení papá le dijo Andrés esto 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 conmigo por un partido pero para Hugo Humberto como te va a decir que no iba a salir campeón no dije nunca que le iba a salir campeón te lo escuché está grabado no traelo que vos fuiste al bar no te enojés fuiste a la comisión directiva y dijiste escuchá voy a poder hablar obvio que me confabulé voy a poder hablar si toda la vida ustedes estuvieron confabulando voy a poder hablar nos mantó se acaba de decir que el padre de Arsenal nos mantó Don Vito no independiente de Arsenal porque dice y al final salió campeón y vos le dijiste y como hiciste y ya como terminaste el problema y como hiciste para cagarlo a Grondón claro obvio porque yo no le creo nada pero si fuese como vos decís independiente no se hubiese ido a la vez pero porque no la entendí esa y si él no impidió que yo salga campeón podría haber impedido es lo mismo que decir es lo mismo que decir no no es lo mismo es lo mismo que decir ahora pero perdóname vos crees pero para dejame hablar a mí si no nos hablo yo y bueno pero habla no no ninguna figura pero estuvieron tirándose que el camión de arena cosas y acá estamos hablando Don Julio Humberto Grondón una persona que yo califique como un genio como un genio dejame que no ibas a salir campeón no a mí me dijo te voy a dar un ejemplo simple a ver nosotros hicimos un acuerdo que cada partido nos dirigía un árbitro de cada asociación el primer partido la la del como se llama la del Sadra segundo partido triple A uno y uno hasta el final faltando cuatro partidos tu padre en una mesa me dijo a partir de ahora se rompe ese trato no te no te dirigen los tres partidos uno y uno dirigen los que yo digo si perfecto eso es posible no fue lo que pasó ¿cómo que no? pero entendés que no porque está el otro club que te pide el té no 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 el otro club no sabe quien va a dirigir que va a dirigir uno y uno no te pide nadie San Lorenzo en su última fecha no me pidió nada y Iván Fiel menos Portel le di toda la recaudación a vos no te pidió nada al padre pero vos te crees que tu viejo iba a ceder ante Portel vamos Humberto vamos a hablar en serio yo considero que tu viejo fue un genio y ahora viene la otra parte que fue el dueño de la tercera economía del mundo que después de las drogas y las armas es el fútbol y él fue el dueño del fútbol y esto no me lo vas a negar no muy bien fue el dueño del fútbol el Boca más ganador de la historia ¿fue Macri o fue Macri con tu papá? pensá bien ¿quién es lo que me vas a contestar? no mi padre lo hace presidente a Macri el padre llamaba todos los días Julio mi hijo quiere ser presidente de Boca le decía sacáme lo de Zogma que me la fundó escuchá ¿cómo? sacáme lo de Zogma que me funde la empresa y fue presidente de Boca para ese título de la noche cuando es presidente tu viejo le dije es buenísimo todo la vida lo dije Julio Grondona sacámelo de Zogma no el tema fue así vamos a hablar bien ya que me metí en el barro le decía hola llamaba sentía a mi hermano ¿quién es Lili? Franco Macri ¿quién es este? hola hola Julio mira Mauricio que es el presidente de Boca este boludo sacáme lo de Zogma para tu mamá bueno bueno está bien y así fue y pobre gana por 80 votos a Geller le ganó de pedo a Geller alegre y bueno cuando es presidente de Boca llama otra vez y dice bueno ayúdalo que es presidente de Boca y lo ayuda económicamente Boca estaba en el horno como River a tu viejo le gustaba un poco Boca ¿no? no nosotros íbamos a comer todos los domingos de mi abuela materna y hacía unos ravioles de espinaca extraordinarias y yo recuerdo es una imagen que tengo que nunca me voy a olvidar dos años cumplía dos o tres me acuerdo que comíamos y nos íbamos a la cancha independiente y un día se le ocurre a mi abuela y a mi abuelo hacerme un regalo y era una camiseta de Boca y bueno por un mes nos fuimos a comer malos ravioles no me pregunté ¿los viejos de tu mamá? sí y venían de Italia ¿de qué cuadro era tu vieja? cuando no conoció a mi papá de Boca ¿ah sí? después tenía que ser independiente ¿cuál era la que era de Racing de todo eso? había una no la esposa de Héctor pero de eso no va a hablar no, esa cayó del cielo pero de Racing no había ninguna voy a volver a preguntar porque no me quedó claro yo quería una de Héctor pero se me acordó que le preguntaba a Héctor Grondón no, no la esposa no con respeto no quiero hablar de la esposa vuelvo a preguntar los 10 años los 10 años de triunfo de la mejor era de Boca ¿fue Macri o fue Macri Grondona? no, fue Macri que se rodeó de buena gente que apuntalaba a mi papá Pompilio fue una gran persona que apuntalaba Grondona y Pompilio perfecto cuando Macri ¿qué querías tu viejo ayudar a Macri? no, mi viejo quería ayudar a los equipos grandes él era un dolor que se le vaya a un equipo grande él inventó todo para que los equipos grandes no se fueran al DC y se fueran a la B y son pelotudos ¿qué querés? dos años más tres años más ¿qué querés? igual para siendo club grande irte a la B con los promedios que sos muy fono pero él lo dijo lo dijo él 106 puntos él lo dijo él vino a votar tres años ahora ¿por qué no analizar los técnicos que estuvieron en esos equipos? ¿y cómo era lo de Pasarela de día? porque Pasarela quería pelear para todos los presidentes querían justificar una derrota los Lunes era lo de Jerusalén ¿es verdad que tenía que ir a Pasarela y le dijo a tu papá Julio usted tiene que dar un paso al costado y tu papá se levantó y dio un paso al costado y le dijo ¿y ahora qué hacemos? sí y le quiso pegar así terminó ¿es verdad que tu papá votó la Sociedades Anónimas con Macri y perdieron 40 a 1 y tu viejo le dijo a Macri ¿perdimos? no 42 ¿ah 2? entonces tu viejo había votado a favor porque él ha votado a la Sociedad Anónima y entonces le dijo perdimos Mauricio esas son como no, no son chistes pero Macri venía por todo pero por qué ah para Macri venía por por la quería eliminar quería un torneo de Boca-River y nada más y tu viejo lo hizo seguir de la vida no, lo limpió lo limpió lo limpió tu viejo lo limpió ¿para qué hizo crecer a Macri? un tipo de es totalmente porque si no iba por el padre ¿me dejás terminar algo? no tu viejo era totalmente lo contrario a Macri Humberto Orondona va a contar cómo es el sistema de Bragarnic ah bueno es simple para que hay una pausa Humberto Orondona va a contar cómo es el sistema de Bragarnic Bragarnic es mi amigo no, yo no dije nada Bragarnic es mi amigo dale el tema es así él viene y te dice yo te hago ¿qué debes de este programa? ¿querés ir a pillar algo? ¿qué debes de este programa? 10 mangos bueno yo te doy los 10 pesos querés 10 más te doy 10 más pero poneme a Andrés y poneme a Humberto que los pagás vos él no paga nada y capaz que Andrés y Humberto no te sirven para el programa y así va armando todo te pone por ejemplo vos estás hablando con un club y le decís quiero 10 pesos aparece él y te dice ¿cuánto necesita el club? 30 pesos te pongo 30 y el técnico 5 y te mete 10 jugadores que no sirven para nada pero entonces culpa de los dirigentes toda la vida por eso el fútbol está como está ¿y dónde saca la plata ese chico? y la he hecho la he hecho y yo lo he hecho y armo un equipo competitivo ah boludo olvidate no dirigís más vos no no te creas no te creas porque se están avivando y se están dando cuenta mirá a San Martín de Tucumán porque esta es como la de Caruso Caruso te salvó al descenso a 4 equipos pero mandó a 40 este te cuenta la que esa es buenís no porque yo hago un seguimiento yo no entiendo como un colega mío lo echan de un club lo echan de otro y lo contratan otro son todos de él no no son de él eso es lo más triste es que el dirigente pero ¿cómo? ¿y qué tiene que ver ahí Braganic? no te estoy diciendo cómo se está manejando el fútbol actual vos lo dijiste el perdedor él tiene 10 técnicos que los colocan porque van a pedirle laguro y les da tristeza entonces por ejemplo un día puso a Coyete en San Juan y a Forestelo en San Martín se iba a San Juan va Forestelo a San Juan se iba a San Martín se va a Coyete en definitiva se fueron al descenso San Martín y San... ¿tu viejo le hubiera permitido eso? no bien pedo no mi viejo no hubiese permitido un montón de cosas no hubiese permitido que hubiera una liga en el cual se desarmó de la mañana a la noche ¿tu viejo lo ayudó a Tinelli para que San Juan se haga campeón en el 2014 de la Copa Libertadores? lo ayudó en el sentido de que le dijo que no se fuera Tinelli se quería ir y le dijimos que no se fuera llorando quería irse ¿llorando quería irse Tinelli en el 2014? porque lo puteaba y mi padre tomando Nespresso me dice Humberto ayúdalo y yo le digo ¿qué querés que haga? ayúdalo y bueno yo lo ayudé a mi manera no solo se salva del descenso sino que sale campeón y sale campeón de la Libertadores ¿a Basile le hicieron una cama? no ¿los jugadores? Basile dice que sí yo de eso no estoy entendiendo era envidia ¿por qué tantos contra tu viejo una vez que tu viejo sale? ¿por qué tantos contra tu viejo? si esos mismos chupaban Happy yo soy testigo porque estuve en la AFA mucho tiempo acaba de decir Humberto Grondona que Basile dice que los jugadores de la selección le hicieron la cama jugadores de la selección que él nunca dijo Lionel Messi no Messi no para 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 sí 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 lo acaba de decir no no Messi no ah ¿qué jugadores? no sé pero hubo él siempre tiene la idea de que un grupo de jugadores y recuerden el partido en Perú con Chile con Chile que se abrazan ahí bueno pero Basile se le hicieron la cama sí él nunca lo va a contar pero el Coco cree que le hicieron la cama por las púpinas del bar desastre lo manejan humanos lo manejan árbitros menos mal menos mal que ahora la última palabra la tiene el árbitro llegaron a un acuerdo donde ante la duda el árbitro cobra lo que ve salió la semana pasada esa resolución pero es una creación que viene a traer transparentes mi padre no quería el bar ¿por qué? porque está en la joda de las apuestas el bar son de cuatro vivos ingleses que lo impusieron mi padre en la época de mi padre ¿estaba el bar? no no lo quería Blatter no quería el bar Blatter era de tu viejo eso lo decía de tu viejo pero sobre eso ¿puede la televisión que tiene los derechos del fútbol hacer auspicio de empresas de apuestas? ahora Ispien hizo el domingo 2 y torneos otra o sea no es la corrupción llevada ¿quiénes tienen los derechos de esas apuestas acá en Argentina? ¿por qué no averiguás? no, decímelo vos no, no, desconozco dale ¿por qué no averiguás? me decís no me acuerdo creo que en Felici no, no me acuerdo quién las tiene pero es una locura ¿cómo se puede entender de que podés llegar a apostar que antes de los 15 minutos puede haber una patada brusca en un partido? sí, totalmente y yo vi en los córneres no, es que yo no creo que no, no, no vos no dijiste eso vos dijiste que el pibe agropecuario le pegó una patada a propósito al pibito de Boca y bueno se dice te está investigando eso paga 30 pesos pero me parece medio mala leche instalar eso no, bueno por el pibe pero mala leche vos un día aceptaste que Pichut vaya a menos contra Quilmes y que lo diga eso es una cuestión sagrada se tenía que ir a la vez independiente están investigando las categorías inferiores que puede pasar eso dirigente técnico jugador es árbitro ¿y cómo lo quebrás eso? si no hay un gran liderazgo político como el de la AFA de hace 25 años porque están metidos los tipos ¿y cómo podés dirigir el equipo que elijas Humberto? están todos sin técnico ¿a cuál elegís? con los planteles actuales o porque querés dirigir ese club saqué muy independiente para no crear controversia dale de la asociación de fútbol argentino de cualquier categoría elegir club para dirigir en el Nacional B me encantaría dirigir San Martín de Tucumán ¿por qué? por la gente y ahí tenés a Sagra ¿no? el socio de Angelisi y de las apuestas y pero ahí está no va a salir campeón ¿por qué? y porque sigue llevando medio López ese es el equipo de Angelisi y el poder y después antes de entrar a la cancha ¿y de la A? de la A por el plantel que tiene me gustaría volver a Racing vos no podés pasar ni por la puerta tenemos que ganar tenemos que ganar las elecciones de Independiente y vos estás con Racing dejá el hinchado huevo y si no a Boca Boca es el otro equipo ¿cómo va a tener dirigido te ves saliendo el chabón dirigió a Racing pero Racing tiene otra pero dio la vuelta olímpica con Independiente en el Maracaná yo volvería ¿pero qué dijo Racing? no volvería yo a los equipos que dirigí volvería para para te ves saliendo la manga de Boca ¿te quedó una campera de Racing? ¿para qué lo quiero manguear en vivo? ¿alguna camperita de Racing? lo di todo como yo yo lo di todo yo tenía la Reuch cuando dirigí a Racing vos tenés una de colores que me quemaron me quemaron en la cancha de Independiente ¿pero dónde está boludo? no me la quemaron no tenés nada te ves saliendo ¿te ves saliendo por la boca de acceso de Boca? sí se cae a pedazos la bombonera ¿en serio? sí ¿a qué te llevarías el técnico en Boca después de Ibarra? yo boludo no no pero no te va a llevar Román después de Ibarra si llevó a Ibarra y al otro no te va a llevar pero aquí no te va a vos estás al lado de Riquelme en vez de Cassini que no entiende nada ¿qué le decís? para jugar la Libertadores ganar con estos jugadores no la va a ganar no la Libertadores es imposible ganar y pasarla ganando ¿qué pasa con Pucho? che dijo imposible ganando no la Libertadores no se gana más ¿por qué? porque Brasil está por arriba nuestro ¿qué posibilidad hay de que como tu viejo fue un tipo tan fuerte ahora que tu viejo no está mal los brasileros digan ahora ¿sabes qué? tienen 30 años de espera no lo que pasa es que los tipos se están dedicando mucho ahora a la Copa porque es beneficioso el torneo post Copa ¿el del mundo? claro ¿ese cuadrangular de Vargas? claro con los árabes y todo eso una correguita por todos lados claro y aparte ¿nos chorean un poco con los brasileros a los argentinos? sí en el Varte Líquido sí porque ahí se ¿viste cómo cuando se escuchaba viste que se escuchaba de repente no porque la canita volada lo que pasa es que acá nosotros se cree que son todos pillos pero de pillos no tenemos nada siempre quise saber bien esto ¿a tu viejo lo durmieron en el 94 con lo de Maradona? no ya sabías con Julio no el error fue no controlarlo yo te voy a contar la verdad de ese tema uuuh para Argentina foto acá de Diego Argentina corría riesgo de no ir al Mundial sí en el 93 94 para ¿cuándo fue en las eliminatorias? en el 93 Colombia nos hace 5 sí en el 93 entonces nosotros seguíamos con Milardo el proceso de Diego con el chino en Uruguay él iba al chino Diego era extraordinario porque pesaba 200 kilos y de golpe pesaba 70 sí me acuerdo había hecho un esfuerzo enorme para que la gente sepa Diego siempre se tiró con la FIFA pero la FIFA lo salvó tres veces de la suspensión mi padre con Blatter la primera para llevárselo a Bilardo a Sevilla la segunda para traerlo a Niul y la otra en el Mundial del 90 él lo suspende tres veces lo suspendieron a Diego por droga en el Mundial en el 93 cuando Argentina no quedamos fuera el repechaje sí el público le pide a Coco a Diego sí me acuerdo y Diego se preparó para ese Mundial sí y es más le pide aparece McAllister también y mi padre logra dos cosas sacar el control antidoping una contra Australia no hubo antidoping y los los pitos claro de local y de visitante eso ¿quién pidió? mi padre que lo va a pedir un australiano así todo nos cuesta lo tiró así para arriba la pelea sí como de pero un centro de Diego un centro de Diego igual de no Batistuta fue un gol en contra no pero es un centro de Diego en el 94 me acuerdo Diego y el entorno de él pensaban que nunca iba a salir sorteado pero es verdad que todas las bolillas decían 10 no y ahí en un partido pero fue raro que entre la enfermera dentro de la cancha entró porque quería entrar de Cholula y ahí este nunca a comparación de Bilardo en el 90 se le hacía un control a Diego o a todo el plantel para ver cómo estaban para el día anterior y en un piso último él tenía un laboratorio interesante con este hombre Serrini 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 el físico culturista y bueno él se confió que nunca iba a sacar la bola claro porque él no es que tomó falopa él tomó efedrina claro que en ese momento estaba prohibida y bueno y salió sorteado y tuvo que ir a a orinar cuando cuando ve tu viejo que va a Maradona al Doping ¿sabía que podía llegar a venir el quilombo? sí y se podía ver orinado él no quiso ¿cómo? podía haber puesto otro y él no quiso ¿tu viejo no quiso? o Diego ¿Diego? y porque quería demostrar demostrar es que capaz que él no sabía que la efedrina saltaba bueno pero él tiene que el cuerpo técnico eso te lo tiene que ver incontrolable 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 ¿por qué no le hiciste juicio a Amazon por la serie que hizo de tu viejo? ¿le hizo? le estoy haciendo ¿que lo trató de putanero? no, lo estoy haciendo ¿y cómo es eso? ¿le vas a ganar unos buenos mangos? unos buenos mangos ahí va a tener plata ¿y por qué no le platís en el canal de YouTube? ¿eso se lo haces vos o la familia? no, yo lo hago me lo hace el Vita Marco Vecchio la mujer de la nata pero eso la ganás ah, ¿sí? sí es buena esa bobada que pusiste es la mejor es la mejor en ese rubro la nata era de Arsenal ¿sabías que es la nata de Arsenal? ¿qué va a ser Arsenal? es de Arsenal no, el poderín igual que el otro hay dos que son la nata y hay otro más que no me acuerdo vamos bien vamos bien con la despacio la vamos a ganar nunca un día tu viejo me invitó en el predio de la AFA a una reunión a todos los clubes y él iba con los clubes por mesa para cada club y él tenía la de Arsenal y cantaban el himno no, el himno era Lunita Tucumán eso y lloraban todos pero la emoción o sea, tipos grandes es que de ese groso crear un club todo de más de 80 años pero lloraban con lágrimas es muy lindo la camiseta de Arsenal es en homenaje a Racing e Independiente y yo tengo que agregarte algo no lo pongas mal pero la banda de River está en diagonal tu viejo Juan River y dicen que era hincha de River ¡ay! ¡qué final que le metí! ¡Padros! ¿qué decían? ¿qué decían? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡River! ¡River Play! ¡Vamos, River Play! ¡Vamos, River Play! ¿Viste? ¿Pero era de River? No Pero la banda ¡Te estás riendo! La banda ¡Ducate en Seine! ¡La puta que hay de Mario! Pará, pará, pará déjame esto ¿Era gallina? No ¿Pero pará? ¿Qué es esto? Dos número uno papá mirá como le saqué la sonrisa Era el rojo El rojo Esta no la sabía nadie Porque en la comisión directiva de Arsenal había gente de Racing y gente Independiente y le puso la banda para hacerlo Le puso el Arsenal por el Arsenal de Londres Pero ya de inicio los colores eran celeste y blanco ¿Y los del Arsenal de qué colores eran? ¿Los del Arsenal de Londres? ¡Toma, Rado! Rojo ¡Nave, la vi! Me iluminé al final Me iluminé porque siempre Sí, luego jugaste No, impresionante el final que le metí Humbertito Es un grande Humbertito Te aprecio Te respeto, ¿sabés, no? Mi papá jugó en River pero no era de River ¿Está bien? Fue hasta la cuarta jugó defensora de Belgrano Incomprobable Y te quiero decir porque cuando a mí me echan de Teis Sport Humberto me manda un mensajito Esas cositas yo las anoto Yo estaba en pleno juicio con el padre Juicio que inicié yo ¿no? El padre nunca me hizo nada Me sacó el fútbol 14 años pero pasa por otro lado Y vamos a para entrar a tribunales tenés una cola para subir al ascensor ahí en la calle Uruguay creo que era no sé Piamonte no sé Y me acuerdo que estoy en la cola para entrar esperando el ascensor y en los lugares de adelante había un señor mayor y yo miraba y digo ¿será o no será? Y golpeé a la vuelta y me miré y me dice ¡Tú que te lleves! Y me di un abrazo y íbamos al juicio ¿Cómo le va a Don Julio? No, no porque yo tenía que poner mi nombre fuera del club y defenderme ¿Cómo te fue el juicio? Gané perdí y murió No, no tu padre murió la Corte Suprema no le dio lugar porque estaba fuera de O sea que te la puso con la Corte No, no con la Cámara con la Cámara con la Cámara con la Cámara el año del Mundial el año del Mundial que fueron todos fueron a ver todos el Mundial los jueces los camaristas ¡Cállate la concha a tu hermana o Cate Selye! Solo El que se muere pierde